Buenas. Hoy les hablaré de Midoriko Nagahara. Apodo, Tore. Información biográfica, marital, es pareja de Tenmayayoi. Ocupación, ninja. Afiliación, mundo humano, taimanin. Estado, viva. Características, especies, humano con sangre de demonio. Género, masculino. Color de ojos, verde. Color de pelo, azul. Otra información, artista, Mikoyan. Voz, desconocido. Nagahara Midoriko es una taimanin de la Academia Gosa. Personalidad. Se menciona que es Torpeyama Ayayoi. También parece ser una feliz optimista. Como se la ve en un evento en Taba, actúa como una esclava con el cerebro lavado pero aún ama Ayayoi. Apariencia. Tiene ojos verdes y usa anteojos. Su cabello es azul. Historia. Nagahara es estudiante en la Academia Gosa. Nagahara es la novia de Tenmayayoi y mantuvo su virginidad, ya que quiere dársela Ayayoi. Ella aparece solo como parte del evento de Tenmayayoi. Mientras estaba en una misión, Nagahara fue capturada por el nuevo clan Fuuma, fue entrenada y obtuvo un traje de tentáculo parásito con la capacidad de hacer crecer los genitales masculinos. Después de que Ayayoi también es capturada, mientras la busca, se usa para romper la voluntad de Ayayoi. Como su captura depende de la existencia del nuevo clan Fuuma y es un que pasaría si, se podría suponer que en RPGX Action todavía vive en Gosa Villaje. Poderes y habilidades. Arma principal. Desconocida artes ninja. Desconocido. Traje de tentáculo. Dispositivo de control mental que puede hacer crecer partes adicionales del cuerpo. Control de partículas. Trivialidades. El evento Taba tiene faltas de ortografía como 20 centímetros escrito como 0 centímetros. Su actriz de voz no se menciona en la tarjeta de Tenmayayoi y es desconocida. Bye everyone, have a good night. Bye everyone, have a good night.